... Hoy hemos contado aquí a muchos expertos y amigos sobre todo... ...y divulgadores que han colaborado con Tolosa Natural Día durante 25 años. Algunos desde sus inicios todavía siguen colaborando... ...y la verdad es que este paso y dar testigo a Guipuzco Natural Día... ...creo que le tenemos totalmente garantizado, visto que hemos contado... ...hoy con 54 expertos en esta materia y que cada uno de ellos... ...cada uno de los 54 participantes en esta sesión serían merecedores... ...de tener una conferencia por sí mismos. Encima si los juntamos a todos, los juntamos el mismo día, los juntamos... ...en un centro como Tabacalera, la continuidad de Guipuzco Natural Día... ...está claro que lo tenemos garantizado.